Buenas noches, compañeras y compañeros presentes y que nos vienen siguiendo, espero que a estas horas todavía, en sus casas y a través de Internet. Lo primero, un saludo de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras y anunciar que vamos a votar favorablemente el informe presentado por el secretario general Saliente. Y vamos a votar a favor porque reivindicamos la inteligencia, la inteligencia colectiva de este sindicato que es capaz y ha sido capaz de integrar personas, ideas y propuestas y que ha reforzado la cohesión y la unidad con la que nos presentamos en este Congreso confederal. La misma inteligencia que ahora decimos que vamos a tener y que debemos exigirnos para acertar en el necesario ejercicio de la mejora de nuestra actuación. Nos debemos exigir lo mismo que exigimos a nuestras contrapartes y a nuestros contrarios. Transparencia, responsabilidad social, sostenibilidad, mejorar en el tratamiento homogéneo de los recursos, también de los recursos humanos, en estas reestructuraciones que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo internamente. Sensibilidad, la misma que debe haber en todas las organizaciones sometidas a este proceso también de reestructuración. Intentar con inteligencia evitar riesgos reputacionales y también financieros, pero sin renunciar a nuestras convicciones. En este punto me quiero detener en la formación para el empleo. Yo creo que tenemos que reivindicar el papel que hemos tenido en la formación para el empleo y, como estamos en el Congreso confederal, reivindicar el papel del foro en confederal. Reivindicarlo como motor de desarrollo de la acción sindical. Reivindicarlo como herramienta para la formación de calidad acreditada y certificada, lo que coayudará en nuevas oportunidades de crecimiento afiliativo en forma de servicios a la gente que queremos vincular al sindicato, mejorando su profesionalidad y mejorando su empleabilidad. Y, por lo tanto, poniendo toda la inteligencia también en evitar los riesgos financieros y reivindicar que, a través del foro en confederal, se ha podido gestionar con... bien gestionar y con eficiencia los recursos, las subvenciones. Esperemos que siga habiendo futuras, pero también las subvenciones pasadas. Porque en esto es un punto crítico. Nos jugamos también, en gran medida, lo que queremos ser, cómo queremos ser y qué perímetro tienen las organizaciones que salgan de este Congreso en el próximo mandato. Hacemos nuestra intervención de FITECA en materia de organización de recursos, también en otras materias de negociación colectiva, y no me quiero reiterar. Yo creo que nos tenemos que reconocer también en la generosidad frente a la codicia. La codicia de aquellos que se forraron durante la etapa del capitalismo sin riesgo, en el que nunca expusieron su dinero, cuando accedieron a crédito bancario barato e ingente, que concedieron a raudales y sin medir bien el riesgo. Que, además, tuvieron la capacidad de apropiarse de los impuestos futuros cuando contrataron la obra con las Administraciones públicas, a veces por el módico precio del 3%, como estamos conociendo. Recursos con los que se compraron, tanto los recursos financieros como recursos en forma de impuestos futuros, se compraron a crédito las grandes empresas del país, como por ejemplo las eléctricas. Y cuando ese modelo ha quebrado, y cuando se han quedado sin modelo de negocio privado, quieren, además, gestionar los servicios públicos. El ejemplo de yo construí el hospital y de paso me quedo con la gestión. Están queriendo hacer una transferencia de rentas injusta. Están queriendo, y no lo van a conseguir, enfrentar a unos trabajadores frente a otros. Y cuando han tenido acceso a un modelo insostenible, quieren, además, apropiarse del presupuesto público para seguir haciendo negocio privado, y en eso estamos empeñados en no dejarles. Frente a ellos, generosidad. La generosidad que este sindicato puso en primer término cuando fuimos los primeros, en el 2009, para que no digan, de ofrecer un pacto por el empleo y la cohesión social. Un pacto en un momento en que decíamos, y había discusiones acerca del impacto de renta, y nosotros decíamos, para evitar el impacto de renta que se está produciendo con la caída del empleo y, por lo tanto, la desaparición de salarios y, por lo tanto, la autonomía y la dignidad de tantos y tantos trabajadores que han perdido su empleo en esta etapa. Generosidad que nosotros poníamos encima de la mesa y que algún otro rechazó hasta que finalmente tuvo que cambiar su nunca cambiaré. Y entonces nos metieron en el laberinto en el que estamos metidos, ¿no? El Gobierno anterior ya ha profundizado este. Reivindicar también la consecuencia. La consecuencia con nuestro ADN en la defensa del estado del bienestar y, muy particularmente, el sistema público de pensiones. Acuerdos todos, intergeneracionales, interterritoriales, que cosen los compromisos de verdad de los ciudadanos de este país. Y no nos engañemos, el valor de esta intervención en estos acuerdos es preservar el instrumento y nuestra participación en su Gobierno, más que en los contenidos concretos, que siempre estarán sujetos unas veces a la coyuntura y otras veces también a las proyecciones biométricas, económicas o financieras. Se trata de que no nos echen del sistema y no nos van a dejar porque queremos seguir gobernándolo, en las mejores y en las peores circunstancias. Y, en general, la defensa de un sistema fiscal reconstruido, más justo, más eficiente, mayor, reconstituido, moral y financieramente, sin fraude. A nadie se le escapa que cuando hay algunos que pagan en negro es que hacen negocios en negro. Y hacen negocios en negro que no pueden declarar, bien porque son ilegales o bien porque, al no declararlos, se convierten ilegales o ambas cosas a la vez. Nosotros tenemos el coraje también de poner el dedo en la llaga y de venirlo diciendo desde hace tiempo. Coraje como para defender y proponer una reestructuración del sistema financiero al servicio del país, al servicio de la circulación del crédito, en contra del oligopolio, en contra de la desaparición de la banca social, en contra de que los gestores salgan indemnes de una gestión absolutamente irresponsable. A favor, por lo tanto, de las personas, en contra de que sean los ciudadanos los que paguen con recortes la capitalización del sistema, que sean los clientes los que paguen con desahucios y con la pérdida de sus ahorros la quiebra de las entidades, y en contra de que sean los trabajadores los que pierdan el empleo. Y, por lo tanto, hay que tener coraje, como ha tenido esta organización, para pedir la recapitalización del sistema financiero. Fuimos los primeros, antes que muchos, y gratis, que dijimos que se necesitaban 60.000 millones, pero 60.000 millones para que circule el crédito, no para que se cree un oligopolio y se malvendan las entidades. Y nosotros, en Confía, y espero que este Congreso defienda lo que ha dicho nuestro secretario general y lo que pone en las ponencias, la función pública de las entidades financieras. Y no nos perdamos en las nomenclaturas, no nos perdamos en los nombres, sino en lo que las cosas son. Y yo creo que la ponencia y lo que ha dicho el secretario general es precisamente lo que este sindicato tiene que defender hoy. También defendemos el voto a favor de este informe por la determinación. La determinación para afrontar todos estos problemas con movilizaciones, ya sean huelgas generales, manifestaciones, manifestaciones amplias o manifestaciones sectoriales o de empresa, siempre al servicio del objetivo, que es el co-gobierno de las relaciones laborales y del diálogo social. Y, por lo tanto, también nos reconocemos en el orgullo de pertenencia, de ser quienes somos. Dicen que nacimos en la camocha, pero nos hicimos en las consecuencias del plan de estabilización. Nos colamos en las rendijas del antiguo régimen para afrontar la defensa de las consecuencias laborales de los esfuerzos de la gente, de ese gran plan de estabilización que provocó, por ejemplo, una gran inmigración interior y no pocas problemas laborales. Ahí es donde nacimos. Y ahí es donde nos hicimos, sobre todo. Ahora vivimos una suerte, no de paréntesis de la economía de mercado, como dijo aquel, que espero que estén en la cárcel bastante tiempo, sino del estado de excepción, del estado social y de derecho que nos están imponiendo. Nos están aplicando otro plan de estabilización, también tecnócratas, en este caso, además, ineficaces. Y en ese entorno es en el que damos lo mejor de nosotros mismos, a ras de tierra, en la calle, en la sociedad, pero, sobre todo, en los centros de trabajo, sin resignarnos. En la negociación colectiva, a pesar de las reformas laborales, no son una maldición bíblica. Podemos encargarlas con nuestras herramientas, con los contenidos de los ANC, desde la contractualidad sindical, que son ley y en defensa del empleo lo primero. Se puede, claro que se puede. Como escribía Kim hace unos días, recientemente, ahí están los casos de la Nissan, de la reestructuración del sector financiero, del Convenio General de la Química, pero también la Renault, Vodafone y seguro que mañana Iberia y tantos otros seres y convenios que hoy tenemos bloqueados y peleados. Adelantes, compañeros y compañeras, rigurosos para seguir siendo responsables, autónomos para seguir siendo libres, útiles para seguir siendo importantes y ¡vivan las comisiones obreras!